Se empeña el pingo de la sureña que se llama Trabuco Ahí está el tose mamón Roberto, ahí largó otro crédito La sureña, el Trabuco sale para arriba El caballo espera que es ahí no negro Ahora sí, martilla fuerte contra el campo El Esteban le echa a la persona para atrás Rebolea arriba, viene a la carga del reservado Viene a la carga del jinete con la espuela Revenquez Ahí le entregó toda la cabeza al caballo El Esteban vivía acomodado en el mato Es tiempo, tiempo de jineteada